Estamos nadando en un mar de señales inalámbricas y ondas electromagnéticas. Resulta que conforme nos hacemos mayores, conforme envejecemos, presentamos una métrica llamada velocidad de la marcha que describe nuestra velocidad habitual al caminar. Nuestro cuerpo sabe que estamos envejeciendo y se adapta. Adapta su velocidad al andar acorde a nuestra condición de salud. El estudio observa a gente mayor por encima de los 65 años. Usamos a 64.000 personas diferentes que se estudiaron durante un periodo de entre 6 y 20 años. Lo que se descubrió fue que si observas la rapidez al andar o la velocidad de la marcha como un proceso y lo combinas con su edad y sexo, predice muy bien la longevidad y la esperanza de vida. Así, se puede predecir con mucha más exactitud cuánto va a vivir esta persona. No se trata solo de la esperanza de vida, sino de predecir problemas si alguien tiene algún tipo de desequilibrio y pueden estar en una situación de riesgo. También puede predecir cosas relacionadas con enfermedades del corazón o problemas relacionados con la respiración. Por ejemplo, la gente que tiene Parkinson, esclerosis múltiple e incluso Alzheimer o cualquier problema que tenga una persona mayor. Porque, como he dicho, la forma de andar de las personas mayores es muy indicativa sobre su salud general. Nosotros lo vemos como si fuera una caja, una caja de wifi que pudiera colgarse en la pared. Usa las señales inalámbricas para detectar cómo se mueve una persona y monitoriza la velocidad de la marcha las 24 horas del día. Creo que hay un papel en la tecnología. Normalmente cuando pensamos en las señales inalámbricas, pensamos en el wifi o lo que nos permite hablar, llamar o comunicarnos con gente. Pero la idea es que puedes usarlo como si fuera una señal invisible del ambiente. Es como usar la fuerza en Star Wars. No creo que sea una fantasía. Es algo muy real. Nos emociona mucho ser capaces de usar señales inalámbricas para medir todas estas métricas que normalmente requerirían sensores u otros dispositivos físicos. En realidad estamos hablando de la transición de dispositivos visibles a invisibles.